La ola de calor continuará dejándose notar en toda la provincia de Valencia. También en la mitad norte, en las zonas de montaña, donde los cielos estarán totalmente despejados y se podrían alcanzar máximas de hasta 34 grados. Por ejemplo, en Aguilar de Campo, las mínimas de madrugada no descenderán por debajo de los 16 positivos. Esas máximas son cada vez mayores a medida que descendemos hacia la zona sur. 37 en Saldaña, 36 en Osorno, 37, valor que se repite en otros municipios como Lantadilla o Carrión. En la zona centro, hasta 39 grados, por ejemplo, en Cisneros. Las máximas serán de 19 positivos. Calor por el día y también por la noche. En la zona sur y en los municipios del Alfoz. En Ampudia o en Villamuriel se rondarán los 40 grados centígrados. Cielos también despejados en la mayor parte del Cerrato Palentino, con máximas muy elevadas de hasta 38 y 39 grados. Las mínimas también aquí rondarán los 20. En Palencia capital, más de lo mismo. Cielos que estarán prácticamente despejados durante todo el día y máximas muy elevadas de 39 grados centígrados. De cara a los próximos días, la situación mejora, aunque de forma muy leve. Las máximas seguirán rondando los 35-37 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!